hi hola cómo estás enseñarles cómo foto 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 como pero párate para que les enseñes cómo hacer una foto poses para foto párate para ti arriba arriba ahora sí enseñarles cómo hacer poses más aquí la niña enseñando poses para foto un poco creyuda porque se acaba de levantar a ver si el foto como enseña hola ahora como así les y ah ah ah